Empezamos el evento acá en My Brothers, el Pet Fashion Show de Maritza Guevara Sánchez. Tenemos a la host ya hablando y presentando el evento. Y ella nos va a cantar una canción hermosa dedicada a las mascotas. Donde vamos a poder deletarnos con los modelos, los diseños de Maritza Guevara. Así que bueno, si está la música, tira por favor. Para ustedes, Nancy Guerrero. Compañeros, queridos colegas, esta noche que están con sus queridos amiguitos y trompetas. Maritza Guevara Maritza Guevara Maritza Guevara Maritza Guevara Gracias. Gracias. Gracias.